El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y en colaboración con CERTV, presentan La Orden Manuel José Hurtado 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 Hurtado La Orden Manuel Hurtado 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 La Orden Manuel José Hurtado 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 La Orden Pier Ma察 George Hurtado 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 Hunt menjadi ben forcément自我的 Victor Alejandro God tangent Y nos ayuda a exaltar la misión y el arte de enseñar. Es una ocasión para agradecer a Dios por cada educador panameño que ejerce su vocación con pasión, donando su vida con el cumplimiento fiel de su vocación, porque enseñar es una manera bella de dar. Hoy podemos unir nuestras voces en una plegaria y decirle al Señor gracias desde el fondo de nuestro corazón por cada educador que a través de su labor agregada nos hace entender a todos los que educan. Es una misión sublime que le lleva adelante a las personas que poseen alta nobleza y tienen clara convicción del amor al prójimo. Nos ponemos en pie del Evangelio de San Mateo. Hermanos, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la vocación docente. Haz que quienes las ejercen lo hagan siempre con amor, prudencia, sabiduría y paciencia. Derrama sobre ellos los dones de tu Espíritu para que crezcan en el amor a la verdad. Haz que este reconocimiento sea motivo de alegría y compromiso para continuar educando a la niñez, adolescencia y juventud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, agradecemos al previstero Padre Jorge Rivera por esta oración. Es momento para escuchar el mensaje de Su Excelencia, la Ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Henry Adams. La condecoración Manuel José Hurtado es el máximo galardón que se otorga a un docente y a los centros educativos que en un año se destacan en beneficio de la educación nacional. En nuestro país está concedida cada primero de diciembre, fecha en que se celebra el Día del Educador. Esta fecha se ha escogido en conmemoración al natalicio de quien lleva el nombre de la orden, a quien se reconoce como el principal gestor de la educación panameña al impulsar asertivamente innovaciones en la época como director de instrucción pública, fundando escuelas, la Escuela Normal de Varones, donde salieron los primeros maestras y maestros de la época, los cuales fueron pioneros en modernizar la educación panameña. Por segundo año consecutivo, las enseñanzas en medio de la pandemia de COVID-19 nos han dejado un gran desafío. Ustedes compañeros han puesto en manifiesto la creatividad, el empeño, el compromiso, ese que se ha caracterizado por ser agentes de cambio, lo que permitió ser resilientes, adaptando sus prácticas para captar la atención de los estudiantes a través de diferentes medios para mantenerlos vinculados primeramente con ustedes maestros y con sus escuelas. Así también como la comunicación efectiva de la comunidad educativa, actores fundamentales para alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Los cambios tecnológicos vinculados al sistema educativo hicieron que los docentes abrieran su campo de conocimiento y adaptabilidad a nuevos procesos en el quehacer didáctico. Como diría Paulo Freire, abro comillas, todos aprendemos en interacción con el mundo, cierro comillas, y ese mundo nos está enseñando a aprender de esta situación, de otra manera, con otros medios. Este día queremos visibilizar el trabajo que han realizado nuestros docentes en medio de la pandemia, los cuales han permitido garantizar la permanencia de nuestros estudiantes en el proceso educativo, utilizando diversos recursos y herramientas para el logro de los aprendizajes. Los docentes y directores seleccionados de sus regiones representan a más de 46.000 educadores y miles de centros educativos a nivel nacional, los cuales se distinguen en sus funciones de maestro y líder de su centro educativo, que han demostrado su entrega, compromiso y valentía para llevar a cabo la noble y responsable tarea de enseñar. Reconocemos la dedicación de nuestros docentes y un reconocimiento muy en especial a aquellos que con responsabilidad educativa, compromiso social y pedagógico han estado en las comunidades, en los centros educativos, en áreas comarcales, insulares y de difícil acceso, inclusive llegando hasta los hogares de sus estudiantes. Gracias a estos esfuerzos, este año lectivo, ustedes han logrado la participación de sus estudiantes en concursos nacionales e internacionales, destacando aquel que además de ser el maestro, es el tutor, el mentor, el amigo, el padre o la madre, donde muchas veces esos roles van más allá del horario de clase y trasciende a relaciones que perduran en el tiempo. No puedo despedirme sin dejar de animarlos al gran reto que tenemos el próximo año lectivo 2022. Desafíos y ajustes nos esperan con el fin de garantizar la recuperación de los aprendizajes, de ese retorno a las aulas de forma presencial, con las actividades propias del aula escolar, con la dinámica que representa, donde nos corresponderá garantizar lo necesario para obtener los mejores resultados de ese calor humano, que es lo más preciado del acto educativo, de esa palmada en el hombro, de ese abrazo y de esa capacidad de ser empáticos con cada uno de nuestros estudiantes y sus familias. La tarea de los buenos docentes permitirá esa transformación en la vida de nuestros estudiantes, en personas competentes y preparadas para la vida. De eso trata cuán humana y justa podemos transformar la educación. Tomaría yo una porción de las estrofas del himno de la escuela normal y seguro nuestra vida como docentes queda traducida a esta porción. Abro comillas. Allí quedó mi juventud, los momentos felices cuando iniciaba mis grandes proezas. Aprendiendo el grato don de enseñar. Dios le bendiga, compañeros. Felicidades en este día. A continuación, Carlos, conoceremos al primer grupo de docentes e instituciones educativas postuladas por región para el máximo galardón nacional de carácter educativo. El centro educativo siempre se ha caracterizado por proyectarse de manera positiva hacia la comunidad, tratando sobre todo de resaltar el trabajo en equipo, tanto de los docentes, los padres de familia y sobre todo el estudiantado. Se ha resaltado la labor de los docentes, su esmero, su compromiso a través de múltiples premios que hemos obtenido a nivel de centro educativo. Hemos sido la primera escuela en representar la provincia en el concurso nacional por la excelencia educativa a nivel de la provincia de Bocas del Toro, lo que para nosotros ha representado un éxito. Me siento orgullo porque los estudiantes, o sea, que lo que ha seguido y la lucha, algún de ellos ha salido representando la comunidad y la provincia de Bocas del Toro ha representado. Es por eso que me siento muy orgulloso para poder que siga el paso hacia adelante. Aquí estamos siempre a la vanguardia, perfeccionándonos, haciendo todo lo pertinente para poder darle lo mejor de lo mejor a nuestros docentes que se lo merecen. Es algo histórico para este centro educativo, porque es la primera vez que hemos tenido esta distinción y un orgullo y nos sentimos contentos en representar la provincia de Bocas del Toro, más en el distrito de Changinola, Corregimiento de la Dolores, que es la cabecera del Corregimiento. El trayecto que se debe tomar para llegar como maestro de la costa a las diferentes escuelas que hay en el área de Santa Catalina, que es área comarcal. Es toda una vivencia el poder realizar este trayecto después de 41 años, donde estoy renovando los votos del trabajo realizado hace 41 años con tanto orgullo y vocación. La dicha de conocer a Juan Gilberto de hace muchos años. Fuimos compañeros de colegio, estudiamos en el entonces Instituto Normal de David. Definitivamente hablar de Juan Gilberto Estrada es hacer referencia a una frase que lo identifica mucho. Ralph Emerson dijo, no soy un maestro, soy un despertador. Juan Gilberto a través de toda su trayectoria ha sido eso, un despertador de actitudes, un despertador de sueños, un despertador de habilidades. Fue la persona que me dio la oportunidad de integrarme nuevamente a la sociedad. Fue la persona que me ayudó a que todos mis sueños se lograran. Y para mí eso es algo maravilloso, ya que cuando pensábamos que no se podía avanzar más, llegó el maestro y nos cambió totalmente la vida. Él comprende las necesidades emocionales, físicas, económicas, espirituales de nuestro grupo. Ha estado en el desarrollo profesional, en el acompañamiento, en el desarrollo laboral y en el desarrollo también de nuestras vidas. Ha compartido nuestras angustias, nuestros triunfos y ha sido un líder nato, alegre, solidario. He trabajado como docente de física por más de 30 años, de los cuales más de 20 años son en este colegio. Un colegio muy prestigioso, donde he hecho el mayor esfuerzo por dejar bien el nombre del colegio, por formar a mis estudiantes para que puedan competir y ganar como de hecho lo han logrado. Y esa es una de las grandes satisfacciones que siente un docente, ver que sus alumnos llegan más allá de donde uno pudo llegar. Es una experiencia que en verdad a mí me llenó de mucha alegría porque la profesora Minta utiliza una metodología sumamente maravillosa, muy actual, moderna, que es la que nos gusta a nosotros los estudiantes. Por eso digo que entiende mucho a los estudiantes, porque es una profesora que siempre ha estado presente allí en busca de que los estudiantes aprendan y de su mayor esfuerzo. Si yo tengo que definirla, la definiría como una persona innovadora, una persona que siempre va a la vanguardia para lograr el aprendizaje efectivo y significativo en sus estudiantes. Cómo no recordar cuando ella practicaba a los chicos para esos concursos de cohetes de agua. Esa emoción que sentían los muchachos para participar y lograr esos premios a nivel nacional e internacional. La profesora Minta para mí es alguien muy importante, una persona que impactó mi vida para bien. Fui estudiante de ella hace nueve años y logró sembrar en mí esa iniciativa por la investigación. Le gusta lo que hace, está plasmado a nivel nacional e internacional, porque como docente también ha representado muy bien a este instituto, llevando afuera los proyectos y a la vez aplicándolo, su conocimiento a otros docentes. La escuela, mi segundo hogar, en ella me siento en un lugar muy especial. Definitivamente que este centro educativo es parte de mi vida. Siempre, como lo dijo un estudiante antes, la escuela mi segunda casa, por eso la quiero y la cuido. Nosotros estamos trabajando en el PINCE de este centro educativo. Ya estamos en la matriz 4 y matriz 5. ¿Qué quiero decir con esto del PINCE? Definitivamente que el PINCE es un plan institucional para el mejoramiento de los centros educativos. Y está dividido en cuatro áreas. El área pedagógica, el área social educativa, el área financiera y administrativa, y el área de infraestructura. Una de las ventajas que tenemos también es que tenemos dos maestras de IPE. Eso es interesante porque nosotros tenemos que incluir a esos estudiantes que por X o Y razón tienen algunas habilidades especiales y también ellos, como dice nuestra constitución, tienen derecho a una educación. Me siento orgulloso de ser estudiante de mi escuela. Creo que la quiero y la cuido. Somos una familia educativa que trabajamos juntos, unidos, practicando los valores para ser hombres y mujeres de bien. El proceso de enseñanza-aprendizaje es extraordinario. Actualmente formo parte de la comunidad educativa, ayudando a la administración del centro, estar pendiente con ellos, trabajar en conjunto, porque uno de los valores fundamentales que debe reinar en la escuela es el trabajo en equipo. Están en este centro educativo desde el 2006, con multigrado y con dirección encargada, desarrollando todas las áreas, infraestructura, desarrollo comunitario, la parte de la docencia. Desarrollamos mucho lo que es la parte artística, folclórica en el estudiante. Fomentamos el ahorro, desarrollamos huerto escolar, las hortalizas que producimos allí van directo a la mesa, forman parte del complemento alimenticio de nuestros estudiantes. Mi maestra es buena gente, cariñosa, nos da clase, y si uno no entiende una cosa, ella nos pregunta. La maestra ha sido muy colaboradora en nuestro querido plantel, ha contribuido en grandemente con distintas partidas extraordinarias en beneficio de la escuela. Unos proyectos que ella tiene, la cerca perimetral, ahora en tiempos de pandemia se han tomado partidas extraordinarias del FESE para hacerle bolsas de comida en tiempos difíciles a cada estudiante, casa por casa. Entonces, bendiciones a la maestra por tan bonita labor. Es una docente muy preocupada por la salud, el bienestar y el aprendizaje en sí de los muchachos, de nuestros niños. Empezó en el 2006 aquí en esta escuela y podemos ver el gran avance que ha tenido una directora de mente muy proactiva, con innovación, que ha traído varios proyectos a esta escuela que anteriormente no teníamos ni idea que podían llegar a esta comunidad. Bien, bien, les solicitamos un fuerte aplauso al primer grupo de docentes e instituciones educativas postuladas. Y para deleite de todos los invitados, nos complace dejarlos en compañía de la estudiante Alison Flacco, del Centro Educativo Básico General Piriatí-Emberá, que a través de la poesía Bandera de mi Patria, del autor José Guillermo Batalla, rinde homenaje a los docentes en su día. Con ustedes, Alison Flacco. Desde la tierra del negro cimarrón bayano, representando la región educativa de Panamá Este, con ustedes, Alison Flacco, orgullosa de declamarles la poesía, Bandera de mi Patria, por el autor José Guillermo Batalla. Bandera de mi Patria, ¡qué alegría siente mi corazón! Cuando te veo flotando como un símbolo de gloria, bajo el radiante azul de nuestro cielo. Tú lo resumes todo, santo orgullo, ambiciones, ensueños y esperanzas. Todos los delicados y más bellos sentimientos que animan en el alma. Bandera de mi Patria, ¡dios permita que siempre en alto y con honor tremoles, y que jamás el desprestigio manche la feliz trinidad de tus colores! Y si llegare para ti, el momento de la amenaza y de la dura prueba, que no haya un hijo tuyo que su sangre, por mantener tu dignidad no vierta. Que nada hay más honroso en esta vida, como sacrificarse por la patria y morir defendiendo la bandera que aprendimos a amar desde la infancia. Bandera de mi Patria, bandera panameña, ¡qué alegría siente mi corazón! Cuando te veo flotando como un símbolo de gloria, bajo el límpido azul de nuestro cielo. ¡Muchas gracias! Le agradecemos su excelente participación a la joven Alison Flaco en este día tan especial. Continuamos y conoceremos a nuestros apreciados docentes, directivos del Centro Educativo, que han logrado en sus regiones educativas ganar el concurso regional y estar hoy aquí con nosotros como postulados a la Orden Manuel José Hurtado 2021. La Orden Manuel Hurtado La Orden Manuel Hurtado representa en mi nación el máximo galardón al maestro dedicado Estamos trabajando con proyectos en el cual a través del enfoque metodológico STEAM se realizan clases de laboratorio a través de simuladores virtuales que reemplazan los laboratorios tradicionales que son más costosos y peligrosos pero que responden también a este tipo de educación que estamos viviendo. Pues el niño, los que están presenciales, los trabajan en el laboratorio y los que están en casa a través de las plataformas realizan las mismas clases. ¿Cómo enseñan? ¿Cómo es? Y ahora en la cuarentena que ahora son más cuidadosos me gusta que tengan los lavamanos allí, tengan gel alcolado. Esta es una escuela bastante completa donde los docentes pues dan alma, vida y corazón porque sus estudiantes aprendan los administrativos de esta escuela siempre a la vanguardia de todo lo que se nos muestra acorde a lo que estamos viviendo durante estos dos años que han sido bastante difíciles pues siempre tuvieron esa atención para con los estudiantes. Bueno, de manera integral tratamos de que nuestros alumnos en nuestro plantel educativo desarrollen todas estas competencias en diversas áreas. En el área de informática buscamos incorporar el contenido de clases y que ellos lo puedan implementar aquí en el aula de informática y así reforzar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos. Bueno, mi experiencia dando las clases con los niños nos inicia en el año 2004. Aquí tenía dos grados quinto y sexto grado por dos años consecutivos. Luego en el año 2010 asumo la dirección de la escuela con grado a mi cargo. La profesora Cecilia es muy ecuánime. Ella a todos nos trata por igual. Muy cariñosa. Me gusta que los niños aprendan, que no se porten mal. Un orgullo para nosotros, una persona en verdad que se merece esta dinámica, esta distinción, este galardón. Enseña los valores y se preocupa mucho por sus estudiantes para que aprendan muchas cosas. Estamos trabajando nuevas estrategias para poder impartir las clases de una manera que es totalmente transformadora. Por ejemplo, tenemos la multimodalidad, que no es más que los textos con imágenes. realmente la profesora Fernández es un ejemplo al seguir con su vocación de servicio. Al igual forma, representó en mí a través de la gestión del gobierno estudiantil, dando así un marco importante en mi vida estudiantil y además de eso brinda consejo, es amable y más allá de eso es una excelente educadora. educadora de 25 años de servicio, dedicada y comprometida con la educación de los niños liriseños, la cual nos sentimos hoy orgullosamente nuevamente participando en este concurso ya que este centro educativo sobresalta en todos los aspectos tanto pedagógico, tecnológico y de valores. Me siento muy orgullosa de que mi escuela está participando en la orden Manuel José Hurtado y sobre todo cuando estábamos en la pandemia los maestros siempre nos contactaban por medio de plataformas y siempre nos mandaban tareas y siempre nos manteníamos comunicándonos con nuestros profes con nuestros maestros. Bueno, ha mejorado la infraestructura de la escuela en los salones los lavamanos donde los niños toman agua esto bueno la escuela ha participado en muchas actividades fuera de aquí del ídice. Mi escuela es muy participativa participamos en muchos concursos hemos participado tenemos la banda de música robótica. Cuando hablamos de la parte pedagógica nuestros docentes están comprometidos con sus estudiantes a pesar de que hubo esta pandemia nuestros docentes estuvieron actualmente ¿verdad? trabajando presencialmente y virtualmente. aquí yo inicie en el 2005 y desde que vine de la comarca porque trabajé en la comarca en área difícil acceso desde que llegué me he motivado mucho por trabajar los aprendizajes basados en proyectos después viene conéctate con la estrella y ahí estoy participando como maestra de matemática a nivel nacional para todos los niños. Me gusta porque las clases de matemática son más más divertidas así porque porque nos ayuda y nos enseña mucho con los cubitos y eso La maestra Mariluz muy desempeñada siempre ha velado por el bienestar de todo en su labor muy esforzada muy valiente muy entregada con sus niños Una maestra emprendedora y luchadora sin distingo de raza aunque llueva truene relampague como digo yo nunca dice no Mi maestra Mariluz es una madre para nosotros una amiga que siempre está allí para lo que necesitamos promueve valores en cada uno de nosotros y nos impulsa a creer en nosotros mismos Muy proactiva Tomás seminarios cursos tuvo por su metodología y su habilidad para las computadoras participó en el programa de la Fundación Galindo con el Ministerio de Educación capacitando a docentes en materia de tecnología Se ha esmerado porque la educación llegue a todos esos estudiantes a esos lugares más recónditos más distantes de nuestro país Nuestra escuela cuenta con 957 estudiantes 55 docentes 23 administrativos y también tenemos 8 pabellones de los cuales ofrecemos educación inicial que son 5 aulas tenemos aulas regulares hay 23 en primaria y 7 aulas de premedia Este centro educativo también ofrece diversos servicios como laboratorio de informática para primaria y premedia tenemos una ludoteca que es parte de un proyecto de comprensión lectora con los programas Aprender y Crecer Las bases virtuales al principio fueron un poco complicadas pero poco a poco se ha ido logrando lo que queríamos Los profesores ayudaron bastante Aquí en la escuela se están atendiendo a los niños que van por guía o no tienen la facilidad para un internet o tienen problemas de conectividad y es más fácil Los colegas siempre aquí pendientes de nosotros Los niños que es el eje principal de nosotros porque en ellos somos que nos enfocamos tenemos el trabajo hacia si nuestros chicos y ellos son nuestro motor La escuela es muy grande contiene algunos parques mensajes aquí algunas ilustraciones para entretener a los niños también en la cancha los baños que también son espaciosos muy espaciosos Los niños nos llaman es madre porque eso es lo que ellos reciben de nosotros ese cariño de madre ese apoyo incondicional a veces que no tienen comida el desayuno le falta un libro ellos reciben eso de nosotros porque nosotros lo que hacemos en esta escuela se hace con amor Cada participante tiene una trayectoria profesional maravillosa con aportes de gran valor al sistema educativo y de manera especial en la educación Igualmente en el área académica cultural y humana de nuestros estudiantes así que un fuerte aplauso al segundo grupo de postulados Bien y continuamos deleitándonos con el talento de nuestros estudiantes y ahora tenemos el placer de llamar al escenario al conjunto folclórico del Instituto Episcopal San Cristóbal quien nos acompañará al ritmo del danzón La Espigadilla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Los directores de los centros educativos nominados recibirán la certificación por parte del Ministerio de Educación de 25.000 balboas para la realización de proyectos educativos por el orden de dicho monto. Todos los docentes postulados recibirán un obsequio de 100 balboas. Además, el docente y centro educativo ganador recibirá la suma de 400 balboas. Gracias a los diputados Caira Jardín, Marco Castillero, Miguel Ángel Fánovich y Jaime Vargas. Es momento de irnos a una breve pausa. Al regresar continuamos con la ceremonia de proclamación e imposición de la orden Manuel José Hurtado 2021. Bien, ya estamos de regreso y es momento de conocer al tercer grupo de docentes e instituciones educativas postuladas. Mi experiencia ante todo son 21 años de servicio, pero aquí en la escuela tengo 15 años. A través de mi experiencia he realizado proyectos. En los proyectos, digo proyectos porque así uno ve lo que es las habilidades y destreza de los estudiantes, especialmente lo que es la robótica que va acompañado con matemática. Cada vez que nos equivoquemos, entonces nos vuelve a decir varias veces. Ella tiene un nuevo canal que sería reforzamiento y eso nos sirve para los que aún no saben lo que ella estaba intentando decir. Sí me gusta mucho ya que ella deja hacer tareas divertidas como talleres, sumativos, murales, maquetas y son muy divertidos de hacer en familia porque yo las hago en familia. Lo que me gusta de la maestra es que ella es muy paciente y ella nos explica los temas poco a poco, nos vuelve a preguntar. La maestra está haciendo reforzamiento de matemática y español, entonces eso nos ayuda a nosotros, por lo menos la mamá, nos ayuda a reforzar en casa, así que me siento muy contenta por eso. Hace bastante tiempo de que la maestra Olga nos acompañó en este plantel, cuando ingresó al plantel, entró conmigo como coordinadora de cuarto grado. Siempre manifestó una actitud positiva para lograr y cumplir con su deber. Hasta había veces que nos teníamos que quedar fuera del horario y la maestra Olga siempre estuvo en nuestro plantel a la disposición. Oh, derecho a la vida, derecho al amor, derecho a un hombre y también a una nación. Te confieso ante todo que mi dinero primordial es honrar a mi padre y a mi madre que me da felicidad. Muchas gracias. De muy niña siempre amé la profesión de ser docente y preocupada por la educación panameña, porque sabemos que la educación panameña tiene muchas situaciones. Y digo yo, si yo doy un granito, pongo de mi parte, puedo mejorar y también aportar para nuestro país. He tenido el placer de compartir, junto con la directora encargada de este plantel, la profesora Regina Carranza, la cual ha sido placentera la experiencia a partir del 2020, en el cual ella llega aquí a este plantel a desrochar sus conocimientos y a ser compartícipes de todos los aprendizajes, estrategias y enseñanzas que ella nos facilita. En la escuela ha hecho muchos cambios, por ejemplo, en los lavabos los ha decorado y ahora en cada pasillo tenemos uno. Y ahora en la escuela se puede decir que es más higiénica. Una persona innovadora, la cual ha implementado el sitio web de la escuela. El día de hoy contamos con un formulario para hacer las matrículas de forma digital, lo cual se ha implementado. Nos suministra mascarilla para el personal docente, alumno, el alcohol, todas estas cosas que nos pide el MINSA, que tengamos dentro de nuestro centro educativo, nos lo ha facilitado la profesora Regina. A los niños, siempre pendientes, se está haciendo una remolación en el comedor para que los niños puedan tener su comida diaria, que no se edificen en este tiempo de la pandemia como padres y muy excelente labor está haciendo la profesora. Nuestro plantel educativo tiene 45 años de estar funcionando. Tiene una matrícula actualmente de 600 estudiantes, 34 docentes, 6 administrativos. En este periodo que hemos estado encargados en esta escuela, hemos hecho avance en lo que es la parte estructural de dos salones. Los salones, tenemos todo lo que es los pisos de baldosas en la parte frontal, marquesinas, baños nuevos, comedor, internet para toda la escuela, que es algo muy importante ya que estamos en tiempo de pandemia. Pues indudablemente esta es una escuela donde los maestros están totalmente comprometidos con la educación, dispuestos al bien para los estudiantes, en los últimos años esta escuela ha tenido un aumento en la población estudiantil, en la cual es importante destacar la loable labor que ha hecho nuestro director en conjunto con la comunidad educativa. Bueno, las actividades más que se hacen dentro del plantel, pues siempre son recreativas, ayudando, pues siempre dando nuestro granito para la alimentación de los muchachos. A mí me gusta, me encanta estar en esta escuela, aunque sea chiquita, es muy bonita. Me encantan los profesores porque cada vez que cometemos unos errores, ellos nos corrigen y nos dicen qué hacer el bien. Hemos utilizado diferentes formas para atender a los niños de forma virtual. No hemos parado, hemos utilizado el WhatsApp, audio, videos, hemos usado el Zoom, algunos profesores y maestros que tienen pues esa capacidad. Mi escuela es chica, pero es bonita. Puedo decir que hace cinco años nosotros no éramos bilingües. Antes eran muy pocos salones, pero ahora la escuela ha mejorado. Mi experiencia como docente aquí en el plantel educativo ha sido ardua. He sido un profesor con mucha vocación con mis estudiantes. Nosotros aquí laboramos 24-7, no tenemos descanso. Nosotros aquí trabajamos los fines de semana. Soy instructor de la banda del colegio, en la cual también hemos ganado muchos premios a nivel regional. Es placentero haber llegado a este colegio y trabajar con Oscar Campañani. Porque Oscar Campañani siempre está con una meta, con un propósito. Entre esos propósitos está mejorar la calidad de la educación y que esa calidad de la educación llegue a los estudiantes. Con él hemos participado en varios lugares como en Tortí, Cañita, en la Feria del Dorito Guapo en Antón, universidades, en otros colegios. Ya que a las demás personas les gusta bastante nuestro folclor porque el profesor enseña piezas diferentes. Cada año nos enseña cinco o diez piezas diferentes. Es un profesor muy querido por los estudiantes, muy respetado por los padres de familia, por nosotros los compañeros. Para nosotros es un líder y es un baluarte en lo que es el folclor. Y también un luchador incansable por mantener la cultura chepana. El Centro Educativo Playa Chiquita fue creado bajo el decreto 199 del 19 de mayo de 1955. En este Centro Educativo laboramos dos educadores y tenemos el proyecto de Cefasei. Mi persona que está trabajando con primero, segundo y sexto grado este año. Y la profesora Saika Ceballo que está trabajando con cuarto, tercero y quinto grado. Tengo dos años de estar laburando aquí. El año pasado me tocó un año bastante difícil, pero gracias a Dios seguimos adelante. Como semipresencial, dos veces a la semana. El plantel educativo Playa Chiquita fue escogido no solamente por la belleza externa, porque tenemos un proyecto que se llama Mi Escuela Bonita, pero también fue electo por los proyectos que tenemos. El proyecto pedagógico, que es el reforzamiento académico, que se da dos días a la semana. Tenemos también el proyecto de jardín, Mi Jardín, se llama el proyecto. Lo que más son proyectos que los niños se motivan, siempre de pintar, de hacer creatividad, de manualidad, que si baile, poesía, y los niños siempre están emocionados a esas cosas. Mi escuela me gusta porque esta de aquí es de pre-kinder. Considero que aquí he desarrollado mis capacidades. Aquí puedo jugar, puedo leer, puedo pintar, incluso bailar. Y puedo tomar brisa, puedo ver cómo juegan los niños, puedo ver la naturaleza, cómo crecen los árboles. Un fuerte aplauso para los docentes e instituciones educativas de este tercer grupo. Continuamos presentando más talentos. Es por ello que llamamos al escenario a la profesora Denia Garagate, del Centro de Arte y Cultura, quien nos presentará una tamborera homenaje al Bicentenario. Escrita por su propia composición e interpretación. Arreglo musical por el profesor Juan Berna y acompaña el conjunto folclórico del Instituto Episcopal San Cristóbal. Aquí en Arte y Cultura celebramos este día, festejando los doscientos años del Bicentenario de Panamá. Ay, un bello, un bello, un bello, un bello, que viva, viva Panamá. La historia de mi país llena de recuerdos está, de las manos extranjeras rescatamos el canal. Ay, un bello, un bello, un bello, que viva, viva Panamá. En el doscientos años señores del Bicentenario de Panamá. Ay, un bello, un bello, un bello, que viva, viva Panamá. A la señora ministra, que visitarla quiero yo. Por el trabajo que realiza en bien de la educación. Ay, un bello, un bello, un bello, que viva, viva Panamá. Viva Panamá. Una representación muy emotiva y con fervor patriótico. Muchas gracias, profesora Denia, por tan excelente presentación. Corresponde en este momento de conocer a los docentes y centros educativos que integran el cuarto grupo de nominados a la orden Manuel José Hurtado. No me lo esperaba, es un privilegio representar a la provincia de Colón. Especialmente representar al Centro Educativo Juan García Torres en la comunidad de Cuipo, en el corregimiento de Ciricito. Experiencia laboral, tengo 23 años de servicio. Los he hecho con mucho amor porque amo mi trabajo. Tengo en este Centro Educativo 15 años de laborar. Ha sido parte de una comunidad en la cual he desarrollado y contribuido a muchas actividades folclóricas, culturales, recreativas, deportivas, en donde ha llevado muy en alto la comunidad y el centro escolar. La maestra María es una excelente maestra y le enseñó a todo ese grupo los valores y la educación. A cada estudiante aprendía a leer y a escribir perfectamente. Pudiéramos decir que la maestra María reúne todas esas cualidades que necesita un docente de vocación. Una maestra entregada un 100% a su trabajo y no porque está obligada, sino porque le gusta. Es una maestra muy disciplinada primeramente, ¿verdad? Con los alumnos, es una maestra que echa para adelante, es una maestra que apoya en todo, ¿verdad? En lo que se trata del comité, flor, banda, o sea, es una maestra digna de admirar, de verdad. Nuestro centro educativo es un centro muy activo. Hemos estado participando en diversos eventos. Tenemos comisiones de trabajo, trabajamos en equipo. En los últimos años, acá de la pandemia, hemos estado más unidos. Toda la comunidad educativa participando en todas las actividades que ha propuesto el centro educativo. Antes de la pandemia, acá el centro educativo ha estado participando y continúa en diversas actividades. Podemos mencionar acá en el concurso de oratorias, participamos en olimpiadas de matemática, concurso de dibujo, concurso de lectura y otras actividades más. El plantel tiene, a mí me gusta mucho la escuela, tiene muchas actividades, tales como este, que es el conjunto típico en el que estoy representando a la escuela, como la danza cuna, que también es otro proyecto, la flauta dulce, como se vieron las presentaciones, y otras cosas que me gustan mucho esta escuela. Hace dos años estamos acá, he visto buena participación del director. El director ha tratado de que el colegio no se quede parado y seguimos entonces con la modalidad tutorial. Bueno, lo que hemos visto acá, ya como en dos años de eso, que pasamos de pandemia más, entonces que hemos, no hemos llegado acá a traerlo a nuestros estudiantes a la escuela, pero entonces tratamos de organizarnos el director, ¿no? Junto con nosotros, con padres de familia y los educadores, entonces tratamos de organizarnos para poder llegarnos a nuestros estudiantes, al hogar, a cada una de sus casas, a las comunidades. Entonces, hemos hecho giras y llevando módulos, ¿no? Los guías, la alimentación a los niños, en cada comunidad. Prácticamente todas las escuelas tienen organizaciones culturales. Por ejemplo, también tenemos a nivel de nuestra zona, encuentros culturales. Por eso que nosotros nos preparamos los Juegos Llorales, por ejemplo, donde participan en dibujo, poesía, oratoria, diferentes modalidades, por lo tanto, la escuela siempre participa y siempre nos hemos destacado. La labor del director ha sido muy titánica. Es una persona bastante dinámica, muy activa, por lo tanto, ha llevado a esta nave en nuestro colegio por un buen sendero. En la comarca, todos estamos con el proceso de la ciudad. ¡Presente! Llevo cinco años y medio como maestro voluntario, diez años y medio como maestro TEFA, y catorce años y seis meses como maestro oficial nombrado permanente en el MEDUCA. Ha sido un trabajo arduo porque cuando yo era estudiante, quise ser maestro. Quise ser maestro y, lastimosamente, el destino jugó conmigo. No tuve la oportunidad de ir a una escuela normal. Tuve que estudiar bachillerato y con ese bachillerato me fui. Y trabajé gratis para el pueblo. Es un compañero que siempre se ha destacado mucho en el centro educativo. Ha trabajado arduamente, aplica muy bien su trabajo como docente. Y, pues, de mi parte, pues, estoy muy contento porque él es un compañero que ha hecho muchas cosas buenas por la comarca. Sí, bueno, él enseña a los estudiantes cómo hacer las cosas, a respetar a los demás y cómo relacionarse con los estudiantes. Nosotros podemos decir también que a nivel de toda la comarca también, él ha sido una persona que ha dejado una huella inleble en los corazones de los niños de la comunidad y de los padres de familia, que hoy por hoy podemos resaltar y queremos que esto se escuche a nivel nacional porque consideramos que ha sido una persona de verdad dedicada a su trabajo y que ha podido demostrar que es una persona que merece tener ese título. Para nuestros hijos, el profesor ha sido una persona muy humilde, ha sido una persona muy allegada. Así que desde que yo lo veo conociendo, ha sido una persona que siempre ha estado en el centro educativo dando clases, esmerando por los estudiantes y dando el mejor de él. Y con este cuarto grupo concluimos con las presentaciones de los docentes y centros educativos postulados. Un aplauso a todos por su trayectoria y por los méritos que le valieron a cada uno para ser seleccionados y así poder representar a su zona pedagógica en este acto solemne. Así es Jenny, amigos televidentes, público presente y en este momento preciso de conocer la trayectoria del doctor Manuel José Hurtado y compartir su semblanza, el padre de la educación panameña. Nacido en la ciudad de Panamá el primero de diciembre de 1821 y falleció el 8 de agosto de 1887. Estudió Humanidades en Inglaterra y en París. Culminó su carrera de ingeniero civil y se dedicó al comercio y a la práctica de su profesión. Representó el departamento del Istmo ante el gobierno de Nueva Granada en varias ocasiones. Sus acertadas innovaciones para modernizar la educación indujo al gobierno a nombrarlo director general de la instrucción pública, fundó escuelas y colegios como la Escuela Normal de Varones y otra para señoritas de donde salieron las primeras maestras y nuestros maestros panameños. Por su generosidad y empeño en pro de la educación popular se le ha llamado el padre de la instrucción pública en el Istmo y asimismo se declaró el primero de diciembre, fecha de su nacimiento, Día del Maestro Panameño. Un pensamiento de nuestro padre de la educación. Creo que debemos superar los métodos que quieren hacer del niño un autómata sin voluntad que una voz dada del maestro responda invariablemente la misma frase grabada con carácter indeleble en la memoria. Su idea no debe ser la forma, esclavos dispuestos a abdicar su voluntad, sino hombres conscientes de sus actos firmes de carácter y de costumbres civilizadas. Manuel José Hurtado. Reconocer el trabajo y el esfuerzo de nuestros educadores es un acto loable y necesario. Es por ello que para el Ministerio de Educación, la comunidad educativa y estamos seguros que para la sociedad en general, todos los participantes son ganadores por la ardua labor que realizan cada día por la educación de nuestros niños y jóvenes. Bien, y a continuación llamamos a los directores de los centros educativos postulados por región educativa para que reciban el pergamino que los acredita como ganador regional en la orden Manuel José Hurtado. Invitamos al escenario a la Ministra de Educación, su Excelencia Maruja Gorday de Villalobos y a la señora Viceministra Académica de Educación para la entrega de los pergaminos a todos nuestros postulados a la orden Manuel José Hurtado 2021. Bien, ya se encuentra con nosotros la Ministra de Educación y queremos hacer el llamado a Bocas del Toro. Centro Educativo Básico General La Gloria recibe su directora, la profesora Anaika Lescar. Un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias. Continuamos con la provincia de Cocle. Centro Educativo Bilingüe Simón Conte recibe su directora, la profesora Herminda Gómez. Un aplauso. Un aplauso. Pasamos a la provincia de Colón. Centro Educativo Playa Chiquita recibe su director, el profesor Adalberto Salazar. Muchas gracias, profesor. Continuamos ahora, Jenny Modes con Gunayala. El Centro Educativo Zayla Olimiquiña recibe su director, el profesor Francisco González. Bien, ahora llamamos a la Viceministra. Gracias, Ministra, por participar. Gracias por estar con nosotros. Y pasamos a llamar a la Viceministra de Educación, Sonia Gallardo de Smith, para hacer entrega de los siguientes pergaminos. Bien, y hacemos este llamado a la provincia de Los Santos, Escuela Bilingüe José de Los Santos Moreno. Recibe su directora, la profesora Elizabeth García. Fuerte el aplauso. Gracias. 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 Fuerte el aplauso. Pasamos, pasamos ahora a Panamá, a este Centro Educativo Básico General Bilingüe Unión de Azuero. Recibe su director, el profesor César González. Adelante, profesor. Me acompaña aquí al centro. Eso. Eso. Vamos ahora a Panamá Oeste, Centro Educativo Lídice. Recibe su directora, la profesora Ema Luz Berrocal. Muchas gracias. Continuamos con la entrega de los pergaminos ahora a San Miguelito, Centro Educativo Básico General Bilingüe, República de Alemania. Recibe su directora, la profesora Aymet Espinosa. Muchas gracias. Y muchas gracias también a la viceministra por estar con nosotros y compartir en esta entrega. Es momento de conocer a nuestros docentes postulados por región educativa para que reciban el pergamino que los acredita como ganador regional en la Orden Manuel José Hurtado 2021. Llamamos al viceministro administrativo, José Pío Castillero, para hacer entrega de los siguientes pergaminos. Bienvenido, viceministro. Y continuamos de inmediato. Vamos con Colón, la profesora María Camarena del Centro Educativo, Juan García Torres. Muchas gracias. Y continuamos con la entrega de pergaminos ahora a la provincia de Chiriquí. Profesor Juan Gilberto Estrada, caballero, supervisor regional de Chiriquí. Vamos ahora a la provincia o a la comarca Nove Buglé. Profesor José Santos Rodríguez del Centro Educativo de Chiriquí. Gracias. Bien, Jenny, amigos televidentes, muchas gracias también al profesor por participar. Y pasamos ahora a Gunayala, a la comarca Gunayala. Profesor Francisco González del Centro Educativo Zayla Olo-Biquiña. Muchas gracias, profesor. La provincia de Los Santos, profesora Inicia Cortés Cortés, Escuela Bahía Onda. Muchas gracias también al viceministro por acompañarnos. Y vamos a llamar ahora a Jenny, al viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez, para hacer entrega de los siguientes pergaminos. Bien, vamos con Panamá Centro. La profesora María Luz Vargas del Centro Educativo Gran Bretaña. Muchas gracias. Avanzamos con más entrega de pergaminos. Ahora pasamos a Panamá Este. Profesor Oscar Alberto Campañani, del Colegio Venancio Fenosa Pascual. Continuamos ahora con Panamá Norte. Profesora Regina Carranza, de la Escuela Santa Rita. Muchas gracias, profesora. Para Panamá Oeste, profesora Cecilia Fernández, del Centro Educativo Básico General Rodeo Viejo. Bueno, Jenny y amigos televidentes y público presente, continuamos nuevamente con la región de San Miguelito. Profesora Olga Bables Rodríguez, de la Escuela Pedro J. Ameglio. Muchas gracias. Muchas gracias y pasamos a la provincia de Veraguas. Profesora Aminta Robles, del Instituto Urracá. Muchas gracias, profesora. Gracias, viceministro, por acompañarnos. Bien, Jenny y amigos televidentes, llegó el momento. Queremos invitar al señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien hará entrega de las medallas y reconocimiento al docente y Centro Educativo Ganador de la Orden Manuel José Hurtado. En la versión 2021, recibamos a un representante del Consejo Nacional de la Orden Manuel José Hurtado, quienes harán entrega del sobre con la decisión del Centro Educativo Ganador de la Orden Manuel José Hurtado. Así que invitamos también al presidente para que nos acompañe, señor presidente, a la ministra de Educación también, para que esté presente en este acto en el cual se le hace ese reconocimiento al educador panameño. Buenas noches. Queremos también que entren todos los docentes que están nominados y directores de centros educativos presentes. docentes y directivos presentes, por favor. Un fuerte aplauso. Bien, y el representante, el representante que haga entrega a la ministra de Educación, donde hoy vamos a conocer a ese docente que se hace ganador de esta orden, Manuel José Hurtado. Estamos listos con el ganador y por el aval de la ministra de Educación. Ven, ya lo tiene la ministra de Educación. Ministra, le damos la oportunidad que usted anuncie el ganador. Anunciamos que la institución educativa ganadora de la Orden Manuel José Hurtado 2021 es, ministra, el Centro Educativo Bilingüe Básico General, Simeón Conte. Un fuerte aplauso, fuerte aplauso. Bien, en este momento la señora ministra de Educación y su excelencia, el señor presidente de la República de Panamá, en este momento impone la medalla de honor. Adicionalmente también se entrega pergamino y ahí vemos un fuerte aplauso en este preciso momento y felicidades a la ganadora de esta orden. La máxima orden de la educación panameña, la orden Manuel José Hurtado. Aquí también se entrega el pergamino por manos del presidente de la República. También hay que darles a conocer que, aparte, adicional, también recibirá 10.000 balboas para su utilización en un proyecto educativo. Así es, Carlos. Invitamos al escenario a un representante del Consejo Nacional de la Orden Manuel José Hurtado que harán entrega del sobre con la decisión del docente merecedor a este gran galardón. Bien, ya la ministra aprueba y el presidente de la República aprueban el fallo de las dos categorías, docente y centro educativo. Y con la debida autorización de la señora ministra de Educación anunciamos que el profesor que obtiene el galardón de la Orden Manuel José Hurtado 2021 es el representante de la región educativa de... Región Educativa de Panamá Oeste. ¡Fuerte el aplauso! La docente Cecilia Fernández. Bien, el presidente de la República y la ministra de Educación imponen la medalla de la Orden Manuel José Hurtado 2021 y hace entrega de un pergamino de honor como ganador nacional. ¡Fuerte el aplauso! Bien, vamos con la entrega del pergamino también por parte del presidente de la República y también Jenny y también vamos a vivir este momento realmente donde están los dos ganadores de este premio tan importante para la educación panameña el premio a la Orden o la Orden Manuel José Hurtado 2021. Tiene la fotografía del momento. Muy importante este reconocimiento junto al presidente de la República y también la ministra de Educación. Bien, el IFARU otorga una beca para estudio de maestría a cada ganador. La caja de ahorro otorga una cuenta de ahorros por un valor de 500 balboas a cada ganador. Alegro Tools le obsequia a cada ganador una pasantía, un hotel de la localidad. La Fundación Procén otorga 300 balboas para cada ganador. El director Félix Cueva del Centro Educativo Bilingüe de Cerro Viento obsequia los certificados de regalo a cada ganador. ¡Fuerte el aplauso para estos educadores! Ejemplo de la educación panameña. La licenciada Viruzca Ordaz, autora del libro 16 claves para detener el castigo corporal, obsequia un libro a cada ganador. Agradecemos a todos los patrocinadores y felicitamos a los docentes que se hacen merecedores de esta orden, orden Manuel José Hurtado 2021. Y queremos darle un fuerte aplauso a todos los docentes que nos han acompañado en este acto, porque todos los docentes panameños son merecedores de este reconocimiento que hace el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Muchas gracias por acompañarnos en este magno evento. Los invitamos a ponernos de pie para que juntos cantemos el himno del maestro y seguido el himno nacional. Buenas noches a todos. 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 Amén. 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 La Orden Manuel José Hurtado